Buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a Introducción a SolidWorks. El día de hoy veremos lo que sería creación de redondeos de piezas que fueron creadas por extrucción y creación de chaflanes en piezas que fueron creadas por extrucción. Bueno, lo primero ya lo vimos que serían todas esta parte de las instrucciones y lo segundo lo veremos el día de hoy. Bueno, entonces, para empezar conmigo en todas las sesiones, primero tenemos que entender qué es un chaflán y un redondeo. El chafladado o achaflanado es una operación mediante la cual se hace un chaflán. Esto es un corte o rebaje de una arista de un cuerpo sólido. Tales chaflanes pueden ser realizados en los cantos exteriores de una arista o en los cantos interiores. Del mismo modo, un redondeo es cuando se le da una curvatura de un radio específico a una arista. Si se dan cuenta, en mi ejemplo, del lado derecho, tengo mi arista y pues como en mi programa de Solidworks tengo una previsualización de lo que me haría. En este caso, esto es un chaflán porque me está cortando esta esquina para tener un ángulo. El principal propósito de los chaflanes y los redondeos es poder matar filos y así poder manipular mejor las piezas. También, si se dan cuenta, casi nada es totalmente cuadrado. Cualquier pieza que ustedes agarren tiene cierto redondeo. Esto por lo que se dijo anteriormente. También este tipo de chaflanes o redondeos se manejan para las herramientas que utiliza el router o ciertos maquinados en algunas piezas. Como lo serían, por ejemplo, taladros y otras cosas por el estilo. Y pues hoy empezaremos con esta pieza. Y bueno, ya tengo abierto mi programa de Solidworks. Abro una nueva pieza. Y comienzo mi dibujo. Anteriormente, como se ha dicho, primero determino en qué pieza voy a... Bueno, en qué vista voy a empezar a dibujar esta pieza. En este caso... Voy a empezar, pues, en mi vista de alzado. No, perdón. Voy a empezar con mi vista de planta. ¿Por qué? Porque primero voy a hacer mi base. Y ya que tenga mi base, ahora sí puedo empezar a hacer las elevaciones. Si se dan cuenta, en mi vista lateral, yo tengo esta cota. Que dice 4 por 45. Esta cota lo que me especifica es mi chaflán. Me dice que tengo un chaflán a 45 grados con una distancia de 4 milímetros. Esto en un momento también se explicará dentro del programa. Y bueno, como ya dije, hoy empezaré con mi vista de planta. Abro mi vista de planta. Bueno. Selecciono vista de planta y me voy a mi menú croquis. Abro nuevo croquis y ya me mandó a mi vista. Y ahora sí, empiezo a dibujar. En este caso, también para fines de explicación de chaflanes, voy a empezar haciendo un rectángulo. Este va a ser un rectángulo de centro. Mi centro va a coincidir con mi origen. Más o menos por ahí. Listo. Y acotaré mis lados. En este caso son de 76 por 40. Y bueno, eso les da, dicen todas las sesiones, pero pues ustedes pueden previsualizar sus piezas en las imágenes que se les manda a su correo. Ahora pongo mi cota de 40. Y con esto yo voy a terminar mi croquis. Y lo que va a continuar va a ser una extracción. Voy a mi vista de isométrico, control 7. Y bueno, primero va a ser mi extracción. Me voy a operaciones, extruir saliente base. Y tengo una extracción de 6 milímetros. Y con esto ya tendría lo que sería mi base. Ahora voy a proceder a hacer mi primer chaflán, que es el que tengo de este lado. De 4 por 45. Si se dan cuenta, mi chaflán está en la parte posterior de lo que sería mi base. Entonces me voy a mi menú de operaciones, a la derecha. Tengo este comando que se llama redondeo. Doy clic. Y mi segunda operación en este menú es chaflán. Selecciono y me va a pedir qué es lo que quiero achaflanar. Como en este caso yo quiero achaflanar. La parte posterior, voy a darle vuelta para que ahorita que lo haga, se previsualice mejor. Y le voy a decir que quiero hacer un chaflán de esta lista. Selecciono y si se dan cuenta ya me da una previsualización. Y acá abajo está lo que les venía diciendo. Mi primera condición para este chaflán me dice que necesito una distancia. En este caso yo tengo una distancia de 4. Y un ángulo. En este caso ya está en 45, pero si yo quisiera lo podría cambiar. A cualquier ángulo que se nos pida o que se requiera. Y si se dan cuenta, al momento de yo poner mi distancia de 4, hace que tenga este tope, por así decirlo, en esta parte y no llegue completamente a la esquina. Con esto ya le puedo dar a aceptar porque yo ya sé que está bien mi chaflán. Aquí tenemos varias opciones de chaflán. Particularmente se utilizan estas dos que son de una distancia con un ángulo o de distancia. O en la que te piden dos distancias. Pueden ser la misma distancia de ambos lados o una distancia de uno y otro. Pero ahorita la que nos vamos a enfocar es en la primera opción. Que nos pide una distancia y un ángulo. Le doy a aceptar. Y con eso ya tendría mi chaflán. Ok. Con otro 7. Para irme a mi distancia de un ángulo. Y ahora haré mis redondeos. Estos los pueden hacer desde el comando de redondeos o desde el mismo croquis. Pero en este caso lo haremos ya que tengamos, ya que hicimos nuestra instrucción. Iremos a nuestro menú de operaciones. Comando redondeos. Este icono de aquí. Le doy clic. Otra vez me pide qué es lo que quiero o qué es a lo que quiero hacer el redondeo. Más bien, a qué arista le quiero hacer mi redondeo. En este caso, serían esta de aquí y esta de acá. Selecciono. Y si se dan cuenta, ya me da una previsualización. Pero yo necesito otro radio. En este caso me está diciendo que tiene un radio de 13. Le doy 13. Le digo que es asimétrico. Y le doy aceptar. Y con eso yo ya tendría mi base. Ya nada más me faltarían los dos barrenos que tiene en esta base. Para hacerlos, yo voy a ir ahí. Voy a abrir un croquis sobre esta superficie. O sobre esta cara. Le voy a mi menú de croquis. Le digo que quiero iniciar un nuevo croquis. Me va a pedir que seleccione un plano en el cual yo quiero hacer mi croquis. Como ya dije, yo quiero hacerlo sobre esta. También podrían hacerlo sobre la parte inferior. Le doy. Selecciono. Doy control 8 para que me mande a mi vista. Y si se dan cuenta, son concéntricos a mis radios de las esquinas. Entonces yo podría hacerlos concéntricos, pero después tendríamos que hacer una relación. O podríamos hacer líneas constructivas. Busco mi cuadrante. Y selecciono hasta donde me indique que esté el centro de este arco. Cierro mi línea constructiva. Y ahora sí puedo hacer mi círculo. O como dije, podría buscar simplemente el centro con la referencia. Arrastrando lentamente. Y como yo sé que tienen el mismo radio, voy a hacer una relación de igualdad entre los círculos. Le voy a decir que este selecciono. Shift. Selecciono mi segundo círculo. Y le doy que sean iguales. Ahora sí, le puedo dar un radio. Bueno, en este caso nos marca como un radio. Pero pues nosotros ya sabemos que cuando hacemos círculos son diámetros. Entonces simplemente puede ser una suma o una multiplicación. No, perdón, sí me lo estaba dando como diámetro. El que me está marcando como radio es el de afuera. Y este sí es un radio. Perdón, este es un radio de 13. Y el de dentro sí es un diámetro de 13. Y si se dan cuenta, como estos dos ya son iguales, ya están completamente definidos. Entonces con esto nosotros ya podemos hacer nuestro corte de extrucción. Control 7 para que me mande a mi isométrico. Menudo de operaciones. Extrucción. Corte. Y le digo que lo haga por todo. Y con esto ya aseguro que pase por toda mi figura. Le doy OK. Y ahora sí, con esto terminaríamos nuestra base. Es lo que procede. En este caso, lo siguiente que vamos a hacer, va a ser un rectángulo hasta este punto. Porque si se dan cuenta, mis circunferencias sobresalen. Entonces primero necesito hacer esta parte. Voy a hacer un rectángulo. Y si se dan cuenta, está sobre mi base. Entonces yo lo podría hacer. Desde mi vista lateral. O desde mi planta. Yo en este caso lo voy a hacer desde la planta. Selecciono mi menú croquis. Abro nuevo croquis. Selecciono la superficie o plano en donde yo lo quiero hacer. En este caso es esta cara. Y ya me abro mi nuevo croquis. Control 8. Para que me alinea la vista en la que yo quiero dibujar. Y voy a hacer otro rectángulo. En este caso va a ser un rectángulo de dos puntos. Si se dan cuenta, esta extracción que ahorita voy a hacer, no llega hasta el final de la base. Sino que empieza en donde termina el chaflán. En este caso sobre esta línea. Voy a hacer que mi rectángulo sea coincidente con esta línea. Simplemente pasando mi cursor. Y pues seleccionaré mi primer punto. Y mi segundo punto. Y con esto ya tengo mi rectángulo. Continuaré haciendo que el punto medio coincida con mi origen. Esto para tener mi primera relación. Y así poder asegurar que sea del tamaño que yo lo requiero. Y que esté alineado al centro. Selecciono Shift. Selecciono mi punto de origen. Y le digo que yo quiero que tenga una relación de verticalidad. Ya lo hizo. Le digo Aceptar. Y ahora sí le doy dimensiones a mi rectángulo. Que en este caso es de 10 por 32. 10. Mi segunda cota. 32. Listo. Y con esto terminaría mi croquis. Ya que ya está completamente definido. Cierro mi croquis. Control 7. Menudo operaciones. Extruir. Perdón. Esa no era. Cierro esta operación. Extruir saliente base. Y esto va a tener una altura de 58. Y con esto ya tengo mi rectángulo. Apenas está tomando forma mi figura. Y lo siguiente que haré va a ser. Hacer estos redondeos. Que en este caso me dice que tienen un radio de 16. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a seleccionar. En mi menú de operaciones. Mi herramienta de redondeo. Bueno, pero antes de esto voy a verificar que mi base y mi extrucción de este rectángulo estén fusionadas. Lo voy a poner editar operación para ver la operación. Y si están fusionadas. Bueno, en este recuadro que nos dice fusionar resultados. Lo palomeo. Y con eso ya está. Ahora sí. Menú de operaciones. Redondeo. Y otra vez me dice qué aristas quiero redondear. En este caso es esta. Y esta. Y como siempre nos da nuestra previsualización. En este caso mis redondeos son de 16. O mis radios más bien son de 16. Y con esto yo ya tengo mi redondeo. Listo. Continuaré. Ahora sí. Con esta parte. Circular. En mi figura. En este caso yo empezaré a dibujar sobre. Esta vista. O más bien. Esta. Esta superficie. Abro. Mi menú croquis. Nuevo croquis. Selecciono mi superficie. Sobre la que quiero dibujar. O mi nuevo plano. Y voy a abrir. Control 8. Y empiezo a dibujar. Aquí voy a seleccionar el punto medio. Y mi punto final. Porque este ya es el diámetro de este círculo. Y ya no más me faltaría. El segundo círculo. Que va a ser mi barreno. O agujero. Que tiene esta pieza. Y pues. Mi círculo va a ser concéntrico. Al anterior. Entonces. Elijo el mismo punto. Si se dan cuenta. Como este ya tiene la distancia total. De la figura anterior. Pues ya se. Definido completamente. Ya no más faltaría poner el diámetro. De. De mi círculo. Selecciono. Selecciono. Y. En este caso. Me dice que tengo un radio. De 6.5. Pero. Pues ya no edito mi diámetro. No sé si le digo que. Me hago una operación. Y con eso. Yo ya tendría. Mis operaciones. O mi croquis terminado. Cierro mi croquis. Y. Ahorita voy a hacer. Esta operación. O más bien. Esta figura. En dos operaciones. Primero voy a extruir. El círculo exterior. Y después voy a hacer. Un corte. Con mi círculo interior. ¿Por qué? Porque si hago. De una sola vez. Esto. No me va a dar. El corte. De toda la superficie. Ahorita. Ya lo vemos. Bueno. Ahorita lo vemos mejor. En dos operaciones. Extruir. Saliente base. Le voy a decir que. Me cambié la dirección. Y esto es lo que les comentaba. Al momento de hacer. Esta extrucción. No me va a dar. El corte de esto. Porque ya está haciendo. Una extrucción. No un corte de extrucción. Pero eso ahorita. Lo modifico. Si se dan cuenta. La distancia total. Es de 10. Más 4. Entonces. Tenemos una distancia de 14. Y con esto. Yo ya tengo. Esta parte. Mejor voy a abrir un nuevo croquis. Para que no se confundan las operaciones. Abro un nuevo croquis. Sobre esta superficie. Control 8. Y voy a hacer un círculo. Pues mi centro. Va a ser el punto medio. Este arco. Y pues simplemente. Le doy punto final. A la misma distancia. Que tiene. Mi arco final. Para que me lo. Bueno. Si se dan cuenta. Ya me lo definió completamente. Y con esto. Termino mi croquis. Salgo de mi croquis. Y ahora si. Me voy a mi menú de operaciones. Extruir corte. Me dibujé por todo. Para asegurarme. Que pase bien. Le doy aceptar. Y con esto. Ya tendría. Mi agujero. Control 7. Para ver mi simétrico. Y ya nada más nos faltaría. Este rectángulo. Que se hace. En esta parte. Para hacer esto. Lo vamos a hacer. Desde nuestra vista. Lateral. Si se dan cuenta. Pues pasa. Exactamente a la mitad. De mi figura. Y por eso. Yo puedo dibujarlo. Como un. Triángulo. Selecciono. Mi vista lateral. Y le digo. Que quiero. Abrir. Un nuevo croquis. Ya se abre un nuevo croquis. Control 8. Para que nos mande. A la misma vista. Que estamos dibujando. Y puedo. Ahora si ya puedo dibujar. Triángulo. Triángulo. Este caso. Si se dan cuenta. Empieza. En donde termina. Mi. Mi base. Y nada más. Bueno. Ahorita nada más. Necesito que toque. Esta línea. O. Esta superficie. Y si se dan cuenta. Para hacer eso. Pues. Tienen que verificar. Que esto esté en la raca. Para que hagan una. Relación de coincidencia. Relación de coincidencia. Intenten. No tocar este punto. Porque si no. Se va a hacer una relación aquí. En donde. Va. Va a coincidir. Con el punto medio. Si la hacen. Después van a tener que borrarla. Para poder. Darle. La altura necesaria. Y pues. Como yo necesito. Que esto sea. Una superficie cerrada. Voy. A cerrar. Mi triángulo. Si se dan cuenta. Ya tengo esto. Como. Una superficie. Ya nada más. Faltaría. Darle una altura. Que en este caso. Es de. 47. Me voy a mi cotas. Selecciono. Y. Le doy. Mi altura. 47. Y con esto. Ya tengo. Mi croquis. Para poder hacer. Mi extracción. Salgo. Salgo. Control 7. Menú de operaciones. Extruir saliente base. 11. Y. Si se dan cuenta. Esto está a la mitad. Entonces. Yo le digo. Que lo haga por. Plano medio. Y. Me dice. Que tengo. Una. Un ancho de. 10. Me doy. Mi distancia. Un con esto. Ya. Tengo. Mi pieza. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta con esta pieza? O con alguno de los comandos que vimos hasta ahorita? Recuerden escribirlos en un chat. Ah. También antes de que se me olviden. Por. Favor de confirmar su asistencia a la clase. A través de un correo. Para poder. Al finalizar el curso. Darles una. Una constancia de su asistencia. También recuerden que al finalizar el curso. Se subirá a YouTube. Y se les enviará. En el enlace de todas las sesiones. Recuerden que tenemos el 25% de descuento en impresión 3D para estudiantes. ¿Cómo hago el corte del círculo de la regla? Voy a desaparecer esta operación. En este caso la voy a eliminar. Y voy a eliminar. Si te das cuenta. A mí me ocurre esto. Porque cuando hice esto. Hice una extrucción. Como ya había dicho anteriormente. No hice una extrucción de corte. Entonces lo que hizo es agregarme más volumen. Lo que yo puedo hacer aquí. Es hacer un nuevo croquis. Y pues me va a pedir un plano o alguna cara plana. En la cual yo pueda hacer mi nuevo croquis. En este caso selecciono esta. Control 8. Hago un círculo. Desde. Desde el punto medio. Hasta donde termina este arco. Porque ya me da. Bueno ya me detecta. Este arco. Este arco que está atrás. Le digo aceptar. Si te das cuenta. Como yo lo hice. El tamaño de este arco. Que ya está aquí. Pues ya. Está. Completamente definido. Salgo. Le voy a operaciones. Extruir corte. Y con esto. Ya me hacen mi operación. De corte. Le digo que por todo. Por todo. Y le doy a aceptar. Y pues con esto ya. Tengo mi agujero. Voy a guardar esta pieza. Esta pieza en particular. La vamos a usar para la clase de mañana. Así que. Póngale un nombre que identifique. ¿No? En algún lugar. Donde sepan que va a estar. Clase 4. Pieza 1. Clase 4. Sí. Efectivamente. Es una altura de 47. Las piezas. Se les debía haber mandado sus correos. Bueno. Los planos de las piezas. todas las piezas que ahorita voy a realizar ya deberían tener la imagen pero si no, pues lo voy mostrando conforme lo voy haciendo y pues empezaremos con mi siguiente pieza bueno, si ya no hay dudas más dudas acerca de bueno, hasta aquí cerrar esta pieza abriré un nuevo espacio de trabajo una nueva pieza nuevo documento empieza aceptar y otra vez siempre que empiece una nueva pieza pues determino desde qué cara voy a empezar otra vez primero me conviene hacer mi base o mi vista de planta en este caso para poder hacer mi base ok, numeritos y empezamos y bueno esto se vio en la primera clase pero pues si tienen duda en qué vistas están dibujando pueden visualizar todas sus vistas y ya que visualizan en cuál van a empezar a dibujar pues las ocultan y se quedan en la que quieran dibujar ahora mi menú croquis nuevo croquis digo planta y con esto ya puedo ver en qué vista voy a dibujar otra vez primero voy a hacer mi rectángulo también con fines de los ejercicios de la clase primero voy a hacer una base voy a hacer un rectángulo de centro algo así tiene más cara de cuadrado pero es un rectángulo mi primera medida me dice que es de 90 no perdón 80 la segunda nos dice que es de 40 perdón 50 necesitas nuevos lentes y si se dan cuenta yo voy a hacer tres extrucciones una para hacer esta base y otra para hacer estas patitas y pues yo las puedo dibujar de una vez en este caso no hay problema porque son pues la misma operación y pues todas son volúmenes no necesito hacer cortes entonces voy a hacer dos rectángulos uno aquí perdón estaba el rectángulo de centro voy a utilizar un rectángulo de dos puntos que es el primero uno aquí otro acá y el otro de este lado y pues como ya tengo esta distancia nada más me faltaría darle el ancho selecciono mi comando de cota y no me detecta esta línea entonces lo voy a hacer de punto a punto de este punto a este punto 10 y 10 y lo mismo acá de este punto a este punto y con esto ya tengo completamente definido mi croquis así que ya lo puedo cerrar voy a apagar mi plano de planta paso mi cursor selecciono mi plano de planta clic derecho y me digo ocultar listo y ahora sí nos vamos a mi menú de operaciones extruir saliente base me va a preguntar qué es lo que quiero extruir selecciono mi croquis y primero voy a hacer las patitas pero esto lo voy a hacer en el otro sentido para después poder extruir toda la base hacia arriba me dice que tengo una distancia de 25 listo le doy aceptar y voy a abrir aquí en el árbol de trabajo mi croquis y le voy a decir que voy a hacer una nueva operación que va a ser extruir saliente base o sea otra extrucción de este rectángulo como yo ya le había dado la altura total a esto le voy a decir que lo haga hacia el otro sentido y le digo que va a ser una extrucción de pieza listo le voy a decir que fusione mis resultados para tener una sola base o una sola pieza y le doy a aceptar y con esto ya tengo mi base ahora procederé a hacer los chaflanes 1 7 para saber cuál es mi vista y procederé a hacer estos chaflanes si se dan cuenta me está dando una distancia de 21 y un ángulo de 20 y es la misma operación en la parte superior entonces me voy a mi menú de operaciones en el comando de redondeo en la flechita que tiene abajo me voy a mi herramienta de chaflán y otra vez me está pidiendo qué es lo que qué es a lo que le quieres hacer chaflán en este caso es esta arista y esta arista y otra vez primero me va a pedir mi distancia a qué distancia quieres hacer ese chaflán en este caso es de 21 y mi ángulo que en este caso es un ángulo de 20 veo que está en la dirección adecuada si no es así le puedo decir aquí invertir de dirección como no es el caso yo lo quiero así voy a aceptar y con esto ya tendría mi base y ahora sí procederé a hacer esta parte como de otra vez primero voy a hacer una parte cuadrada y después haré los los redondeos voy a abrir un nuevo croquis seleccionaré esta superficie control ocho y empezaré a dibujar como siempre primero haremos los perfiles algo así listo y si se dan cuenta aquí me está diciendo este ángulo para poder darle la orientación a esta figura aquí me dice que respecto a esta horizontal tengo un ángulo de 70 y esto primero bueno es la primera cuota que haré selecciono mi comando de cuota mi línea que va a abrir mi ángulo con respecto a que línea está que en este caso yo le voy a decir que va a ser esta horizontal y le voy a decir que son 70 grados listo luego en esta parte superior tenemos una pequeña cuota de 5.3 esa cuota nos indica la distancia entre esta horizontal y este punto ahí está y ahora sí ya le podemos dar largo y ancho a nuestro rectángulo que es de 40 por 30 comando de cuota ahora vean que su cuota siga la dirección de la línea que quieren acotar porque si hace esto si ven cambia la cuota o más bien la distancia total que necesitamos en este caso queremos que siga a la línea para que tenga la distancia adecuada en este caso es de 40 y mi siguiente cota va a ser de 30 aquí ya me la modifico esta no es la que quiero entonces la voy a eliminar otra vez abro mi comando de cota ahora sí quiero una cota de 30 y pues como yo sé que esto es un rectángulo le digo que esta arista y esta arista van a ser iguales para no poner más cuotas voy a hacer relaciones de igualdad selecciona mi línea shift segunda línea y le digo que son iguales y esto selecciono mi línea mi segunda línea y le digo que son iguales y ya nada más nos faltaría definir la distancia entre este punto y este punto si se dan cuenta aquí tenemos una cota de 25 que nos está diciendo esta distancia y por eso podemos decirle a qué distancia lo queremos en vez de tener una distancia de aquí a acá tenemos una cota de aquí a este punto y otra vez tiene que seguir bueno en este caso es una línea imaginaria bueno para que sea más visible voy a hacer voy a hacer una línea constructiva no pero no me le den algo lo siento voy a hacer primero mi cota y después para que se vea mejor voy a hacer mi línea constructiva punto uno punto dos y ahí está digo que sea de 25 y esto y con esto ya tengo completamente definido mi croquis y como anteriormente voy a hacer otros dos rectángulos para hacer estas partes rectángulo de dos puntos punto uno ok no me voy a hacer con líneas punto uno punto dos para que pueda seguir la figura exterior me abro otra vez mi comando de línea punto uno punto dos y ya nada más le indico distancias en este caso me dice que de aquí acá bueno la puedo decir tengo una cuota que tiene una indicación que dice que de este punto a esta línea son veinte si mi total es de cuarenta entonces son diez de esta línea a esta línea voy a tener diez y lo mismo de este lado de esta línea en esta línea voy a tener diez voy a aceptar salgo de mi croquis control control 7 el aviso métrico y menú de operaciones extruir voy a empezar con esta parte aquí me dice que tengo una altura de diez ya está la voy a aceptar y algo de trabajo voy a abrir otra vez mi croquis sobre la última operación que hice si se dan cuenta tiene una flechita abro mi croquis y le voy a decir que voy a hacer otra instrucción en este mismo croquis selecciono veo que se fusiona mi resultado y en este caso voy a tener una altura de 25 más 15 y con esto ya se parece un poco más ahora lo que haré va a ser va a ser hacer redondeos para poder hacer este arco en estos arcos abro mi redondeo selecciono mis aristas si se dan cuenta aquí tengo diferentes tipos de redondeos en este caso voy a seleccionar el último que se llama redondeo completo selecciono mis elementos para le voy a decir que lo haga por caras es mi segunda opción si se dan cuenta aquí me pide varias cosas primero me pide mi cara lateral luego me voy a pedir mis caras superiores que son las que quiero redondear y no me da mi previsualización voy a eliminar si es porque tenía seleccionado dos caras superiores bueno pero si se dan cuenta aquí me da una indicación de lo que tengo que seleccionar me pide mi cara mi cara desde donde va a empezar mi redondeo la cara a la que le quiero hacer mi redondeo sería mi segunda selección y mi tercera cara es en donde va a terminar mi redondeo yo le voy a decir que si está bien y le voy a dar aceptar y voy a hacer lo mismo con el otro lado selecciono luego empieza mi redondeo selecciono que es lo que quiero redondear y en donde va a terminar listo ya nada más faltaría hacer el agujero que tiene en esta parte y me dice que es un diámetro de 10 abro un nuevo croquis selecciono en la cara donde lo quiero hacer control 8 para visualizar aunque se alinee en la cara donde lo voy a hacer abro un círculo mi comando de círculo como es concéntrico a mi arco selecciono el centro de ese mismo arco y arro abro mi comando de cota y le digo que sea de 10 listo cerro mi croquis abro mi menú de operaciones extruir corte por todo por todo me aseguro que sea lo que necesito y le doy a aceptar y con esto yo ya tendría mi pieza hasta aquí hasta aquí bueno bueno nos vamos a ir a nuestro receso de 10 minutos regresando contesto las dudas que tengan por favor escriban en el chat y en 10 minutos nos vemos voy a empezar a leer la siguiente se pudo haber hecho el redondeo de las dos superficies al mismo tiempo si te das cuenta al momento de hacer estos redondeos se tiene que ver una previsualización bueno yo lo tengo activado para que me de la previsualización esto con que motivo una me diga si si se puede hacer o no se puede hacer ese movimiento si te da una previsualización al momento de tu seleccionar todo lo necesario eso significa que si te va a hacer esa operación si no te muestra ninguna previsualización y tu tienes activada que te de la previsualización de tu movimiento entonces significa que no se puede hacer esa operación por algún motivo no se tal vez no puede hacer las dos juntas o tal vez tiene alguna alguna falla o tal vez te vaya a hacer algo raro al momento de hacer las dos juntas entonces la verdad si se tiene que checar dependiendo de de bueno que es lo que quieras hacer yo aquí voy a abrir otra vez mi operación bueno voy a eliminar mi segundo redondeo para que se vea mejor voy a tener esto ¿no? esta es tu pregunta le doy editar operación y si te das cuenta aquí me da la previsualización pero si yo le digo que quiero hacer un segundo redondeo sobre esta superficie ya no me lo da esto significa que no va a hacer la operación o tal vez si me lo de pero me marca algún error yo le voy a dar aquí aceptar y si te das cuenta aquí me marcó un error puedo eliminar esta y ahora si me da mi previsualización la verdad tendrás que checar el comando o que es lo que te estar pidiendo en cada caso para poder hacerlo junto en este caso pues no me lo permite así que yo hice otro y otra vez primera cara vista superior que es lo que yo quiero redondear y en donde termina mi redondeo listo a ver que más tengo por aquí chat ¿podría repetir cómo se hizo el chaflán por favor? sí con mucho gusto vamos a ver este mismo chaflán que tengo de este lado pero acá o sea no lo lleva pero ya lo va a hacer en este sentido me voy a decir que quiero hacer un chaflán me voy a mi menú de operaciones yo lo tengo aquí activado y me voy aquí donde dice redondeo en vez de redondeo quiero hacer un chaflán si te das cuenta tiene una flechita y aquí ya me aparece mi comando de chaflán se abre y lo que ahorita hemos estado viendo es que yo necesito una distancia y un ángulo esa opción siempre va a ser el primero luego lo siguiente va a ser que me va a pedir mi arista que es que arista es la que quiera chaflanar en este caso yo le voy a decir que esta como yo ya tenía hecho un chaflán o ya había hecho un chaflán me va a tomar las medidas anteriormente yo en este caso le voy a decir no sé una distancia de 25 con un ángulo de 12 si te das cuenta aquí me está haciendo mi previsualización de cómo se vería y control con control 5 se pueden ir a su vista superior y pueden ver cómo está haciendo ese ángulo o cómo está haciendo ese chaflán por ejemplo si lo quisieras en el otro sentido en mis opciones de mi menú del lado izquierdo empezar invertir operación y ya me lo da así en el otro sentido esto es ejemplo como ya dije le voy a decir aceptar y ya tengo mi chaflán están muy borrasas las medidas sí no sé la imagen que se les envió por correo se deberían de ver mejor si pudieran abrirlas o bueno no sé si lo logran visualizar desde aquí porque yo ya no puedo hacer zoom aquí a ver ahí ya entró dentro de no sé si ahí logren visualizar mejor el plano si sí pues toman la captura de pantalla y con esto pasaremos a nuestra siguiente pieza aquí haremos esta bueno antes de empezar voy a hacer lo mismo que en la anterior otra vez las imágenes se les envió a su correo pero pues aquí se las presento para que puedan tomar la captura de pantalla listo y pues aquí vamos a usar las operaciones que hemos estado viendo en las clases pasadas primero primero haremos una extrucción y después haremos un sólido en revolución y después haremos cortes de extrucción tal vez no en ese orden al instante de que todos no se olviden de guardar sus piezas listo listo ya guardé y ahora sí puedo cerrar abriremos una nueva pieza voy a aceptar y comenzar y comenzaré haciendo haciendo mi sólido en revolución o sea primero voy a hacer lo voy a dibujar un poco por aquí en esta parte hasta aquí luego me voy a soltar esto hasta aquí y después haré esta pieza por extrucción pero empezaré con la punta y encerrar así empezaré desde mi vista de alzado ahora no creo que y empezaré a dibujar mi perfil primero empezaré con una línea constructiva porque va a ser un sólido en revolución entonces ya sé que necesito un eje bueno no pero va a ser un sólido cerrado no entonces si puedo empezar desde una línea más o menos algo va por aquí aquí lo estoy haciendo no perdón esta línea no aquí así acá aquí y si se dan cuenta aquí tengo un arco en este caso lo voy a hacer con un arco de tres puntos continuo mi croquis y ahora sí lo cierro listo con esto ya puedo empezar a aportar un arco un arco Gracias. Voy a empezar con esto. Bueno, aquí si se dan cuenta, esta parte de aquí termina con este arco, entonces realmente esta de aquí no es necesaria. Voy a eliminarla y voy a hacer coincidente este punto con este punto. Y ahora sí, voy a empezar a acotar. Aquí me dice que tengo una distancia de 80. Y después tengo una total de 84. Como solo estoy haciendo la mitad, otra vez puedo hacer 84 entre 2 o puedo hacer la operación en SOLIDWORKS. Y me dice que este punto en donde. De este cuadrante, de este arco, a mi línea, al otro arco, que estaría acá abajo, hay una distancia de 78. En este caso, como yo solo estoy dibujando la mitad, pues otra vez pongo una cota. De este punto, yo voy a tener una distancia de 78 entre 2. Aceptar. Listo. Y voy a seguir definiendo mi figura. La 3das. La 3das. La 4da. La 4da. La 4da. La 4da. San José. La 4da. Ok, aquí si se dan cuenta me está dando una distancia de este punto, este punto, en este caso es de 35. Ok, pues vamos a tener que hacer algunas. ¿Cuántas medidas objetivamente? ¿Por qué no las tengo en mi plano? Ok. Ahora, si se dan cuenta, yo tengo esta altura, pero también me está diciendo que este arco... Tiene que tener la misma altura este punto y este punto. Entonces, voy a hacer una relación para que así sea. Le voy a decir que ambas líneas son horizontales. Y... Con esto yo tendría mi arco. Ok, sí, eso es lo que me faltaba. Perdón. Si se dan cuenta, en su dibujo, este arco es un medio arco, pero está bien definido. Eso significa que el centro tiene que estar a la misma altura que sus puntos finales. Para hacer esto, selecciono uno de los puntos finales y shift, selecciono el punto de centro y le digo que van a ser horizontales. Entonces, con esto ya tengo definida esta parte. Nada más me faltaría... Voy a hacer algunas cosas para ver si tengo alguna coincidencia. Y si se dan cuenta, aquí nos faltaría la distancia entre este punto y este punto o ángulo. En este caso, yo le voy a dar un ángulo de 30 grados. Otra vez con mi cota inteligente, selecciono mi línea que va a estar en ángulo y con respecto a qué va a estar en ángulo. En este caso, yo voy a elegir esta línea. Le voy a decir que tiene 30 grados. Y si se dan cuenta, con eso ya está completamente definido mi primer clóxis. Y aquí continuaré con esto. Entonces, voy a proceder a hacer mi primera revolución. Salgo de mi croquis. Control 7. Me voy a mi menú de operaciones. Revolución, saliente o base. Selecciono mi S de revolución, que en este caso va a ser esta. Y si se dan cuenta, ya tengo mi primera board. Listo. Le doy a aceptar. Luego haré esto que parece una tuerca. Voy a hacer un nuevo dibujo. En este caso lo voy a hacer desde mi vista lateral. Si se dan cuenta, coincide exactamente donde termina mi pieza. O podrían seleccionar este plano. Para asegurarnos que esté pegada a esta pieza, lo voy a hacer desde este plano. Voy a abrir un nuevo croquis. Selecciono mi cara plana. O mi vista donde lo quiero hacer. Ya me abro mi croquis. Control 8. Y ahora sí, voy a hacer esta pieza. Si se dan cuenta, es un hexágono. Y yo ya tengo un comando que me puede dibujar hexágonos. Bueno, en este caso, polígonos. Es el último de esta fila. Selecciono. Y pues lo primero me dice cuántas caras quieres tener. Seis. Bueno, cuántos lados quiero tener. Seis. Quiero que sea dentro del círculo o fuera del círculo. Quiero que sea inscrito. Y pues, bueno, esta parte es para ángulos irregulares. Yo con esto ya puedo iniciar a dibujar mi hexágono. Ahora, si se dan cuenta, yo tengo una cota aquí de 120. Esta va a ser. Bueno, lo que consideran. Como está inscrito en un círculo. Pues esto podría ser mi diámetro. Lo único que tengo que hacer. No es cierto. Esa no es la distancia de mi diámetro. Esta es la distancia total de este punto a este punto. Si tuviera mi diámetro, me tendría que dar la distancia entre esta arista y esta arista. En este caso, pues ponemos, como nos indica, de punto final a punto final. 120. Con esto ya terminé mi croquis. Y voy a hacer que este punto y mi centro sean verticales para poder terminar de definir mi hexágono. Ya selecciono mi primer punto, chip. Segundo punto. Creo que no había seleccionado mi punto. Mi primer punto. Selecciono chip. Y segundo punto. Y ahora sí. Verticalidad. Y si se dan cuenta, con esto ya terminé de definir mi croquis. Termino mi croquis. Como es algo de mi croquis. Y ahora sí le digo, operaciones, extruir. Bueno, para mover su pieza en cualquier dirección, con el scroll, le dan clic y ya pueden mover libremente. En este caso me dice que tiene un ancho total de... No me dice, así que voy a hacer una resta. 160. 80 menos 42. Voy a hacer la resta de 160 menos 80 menos 42. Y con esto ya tengo el ancho total. Listo. Continúo con mi pieza. Y voy a hacer mi última revolución, que sería esta parte. Voy a hacer un nuevo croquis. Desde mi vista de alzado. Voy a cambiar mi equipo de visualización para que sea más fácil ver mi origen. Control 8. Para que me alinee con la vista que estoy dibujando. Y otra vez. Hago primero mi perfil. Si se dan cuenta, mi siguiente revolución pues empieza en donde termina este hexágono. Entonces voy a hacer el arco. Entonces voy a empezar aquí. Para acá. Para acá. Para acá. Bueno, era más chiquito. Pero no importa, ahorita tengo. Y otra vez tengo mi arco. Arco. Y voy a cerrar mi pieza. Ok. Y ahora empiezo a cotar. Y pues empiezo con este cota de 38. Que me dice que pues de un arco al otro. Tengo un diámetro de 38. Otra vez, como solo estoy haciendo la mitad. 38 entre 2. En este cuadrante. Ahí está la línea. Y voy a decir 38 entre 2. Sí, ya vi qué hizo. Si se dan cuenta, se me modificó. Me creo que es por qué. Porque este punto no tiene una relación de horizontalidad con este punto. Entonces, lo que hizo fue decirnos que. Pues sí, ¿no? Este punto llega aquí. Y pues todavía no tenía ninguna altura. Entonces, para rectificar un poco mi croquis. Voy a mover. Esta. No, olvídenlo. Voy a hacer la relación. Le adiciono a este punto. Este punto. Y le voy a decir que sean horizontales. Ah, mejoró un poco. Todavía no. Más o menos era algo así. Y no sé por qué no me respeto la cota. Pero voy a volver a hacerlo. Como ya sé que es de 19. Otra vez. Selecciono mi comando de cota. Selecciono mi cuadrante. Mi eje en este caso. Y le voy a decir que sean de 19. Ahí está. Continuando con mi dibujo. Aquí tengo una cota total de 44. Entonces, de este punto a este punto, la mitad sería 22. Y ya, nada más nos faltaría esta distancia total de 42. Y con eso ya tengo totalmente definido mi dibujo. Listo. Cierro. Y hago mi revolución. Otra vez. Primero me va a pedir desde qué eje lo quiero hacer. En este caso es este. Segundo, qué es lo que voy a revolucionar. Ya lo tenía seleccionado. Y pues a cuántos grados lo quiero revolucionar. Como es un sólido cerrado, 360. Y aceptar. Otra vez voy a cambiar mi tipo de visualización a sombrado con aristas. Y pues esto ya se parece a lo que tengo acá. Ya nada más me faltarían estos cortes y mis redondeos. Bueno, no, también algunos chaflanes. Empezaré con este chaflán chiquito de aquí. Que como ya dijimos, mi primera medida me dice que es 2. Esto me dice a qué distancia. Y mi segunda medida que me dice 2 por 45. Esto es mi ángulo. Ah, mi chaflán. Voy a empezar con mi medida 2. 45 grados. Selecciono qué es lo que le quiero hacer a Chaflán. Y si se dan cuenta, ya me hizo mi previsualización. Veo que esté bien. Y pues le doy a aceptar. Listo. Y continuaré con esta parte. Aquí voy a hacer dos cortes. O esta cruz. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a abrir un nuevo croquis. Control, 7. Primero para visualizar. No. Lo voy a hacer desde esta parte. Voy a abrir un nuevo croquis. Selecciono una cara plana desde donde lo quiero hacer. En este caso va a ser esta punta. Control, 8. Y voy a hacer... Sí, sí se puede correctar. Dos rectángulos de centro. Así. Y otro. Así. Y otro. Ahí está. Y tengo que son de un ancho de 6 por... Bueno, toda la figura. No, esa es la altura. 6. 6. Listo. Y estos pueden ser de un ancho de... 84. 84. Bueno, 85 para asegurarnos que sí pase la figura. 85. 85. Si se dan cuenta, lo hiciste solo ligeramente más grandes que este diámetro. Porque solo para asegurarme que sí me haga correctamente mi operación. Realmente los podría hacer de 84 sin ningún problema. Y si se dan cuenta, ya tengo esto. Y si se dan cuenta, ya tengo esto. Y si se dan cuenta, ya tengo esto. Aquí tengo una altura. Que es hasta donde tengo... Tiene que ir este corte. En este caso es de 52. Y con eso ya tendríamos esta parte. Y con eso ya tendríamos esta parte. Y con eso ya tendríamos esta parte. dos dos extrusiones de corte para hacer el centro voy a empezar con la de abajo voy a empezar por esta parte voy a abrir un nuevo croquis en la parte inferior control de 8 un círculo es concéntrico a los demás entonces pueden iniciar desde mi origen si se dan cuenta este es de 24 24 listo voy a mi menú de operaciones perdón esta no era es extruir corte vean que es interno si se los da hacia el otro lado al lado de esta profundidad específica tiene una flechita con eso pueden cambiar el sentido en este caso llega a este punto entonces tendríamos una operación de 160 menos 80 menos 10 80 menos 10 listo para que se vea mejor voy a cambiar la visualización de mi dibujo llega hasta este punto y le doy a aceptar y nos faltaría otro corte otro círculo de este lado para poder hacer esta parte bueno voy a abrir otro croquis sobre esta superficie y el culo empieza de mi origen y en este caso es de 35 tengo un diámetro de 35 cota inteligente le doy mi diámetro 35 aceptar cierro y operación de cota cierro mi croquis y otra vez operaciones extrucción corte y aquí si tengo una profundidad de 80 80 y ya nada más nos faltaría este pequeño barreno que está internamente aquí para poder hacerlo primero voy a cambiar de visualización para poder ver esta parte segundo voy a abrir un croquis como ya hemos dicho anteriormente siempre nos va a pedir una cara plana si se dan cuenta yo estoy seleccionando este círculo yo voy a hacer mi nuevo croquis desde ahí si se dan cuenta no me dejo hacerlo porque tiene que ser la selección sobre la cara y no sobre la arista yo puedo verla desde acá y si se dan cuenta ahora si se abrió mi croquis voy a hacer un círculo tomando mi origen de centro en este caso tengo que es de 50 es esta cota de acá con los que tiene duda selecciono mi cota 50 listo y con esto ya terminé mi croquis va a ser complicado seleccionarlo entonces pues primero seleccionen aquí su croquis menú de operaciones y extruir corte vean que sea en este sentido porque dibujamos desde esta cara si lo hubiéramos dibujado en otra cara pues si sería hacia otra dirección y aquí esto es de 10 aquí ya tengo mi previsualización y con eso terminaría mi dibujo y se dan cuenta ya es igual a lo que yo tengo en mi plano bueno nos faltaría poner este chaflán lo que sería nuestra tuerca pero bueno aquí tengo un problema no tengo una me falta un ángulo otra cota en este caso tengo esta de 10 y para mí tiene cara de estar en 30 grados lo voy a hacer a 30 grados voy a cambiar otra vez mi visualización bueno mi estilo de visualización nombrado y le voy a decir que en menú de operaciones redondeo fechita de abajo chaflán me dice que mi medida es de 10 y bueno yo intencionalmente le voy a poner un ángulo de 30 selecciono selecciono y se dan cuenta aquí seleccioné mi cara también quería ver cómo era pero voy a seleccionar mis vértices para que me lo dé de la forma correcta si se dan cuenta aquí tengo una opción donde está el chaflán que dice vértices y ahora sí se eleccionó ahí está voy a darle shift y voy a ver si me permite seleccionar lo siento entonces me voy a permitir hacer una operación a la vez así que voy a tener que hacer esta operación varias veces digo que sí y si se dan cuenta ya me está haciendo mi operación ok pues bueno voy a tener que repetir mi operación varias veces ahora otra vez chaflán sí lecciono vean que sean vértices y aquí aquí no sí voy a tener que hacerlo una por y aquí otra vez bueno ustedes pueden terminarlo ya vieron cómo es y aquí voy a estar listo listo hasta aquí alguna duda alguna pregunta de hecho ya son las 5 y bueno se les pide de favor confirmar su asistencia a través de un correo para al finalizar todas las sesiones les puedan mandar una constancia de asistencia a este curso bueno al finalizar el curso se subirán todos los todos los videos de las sesiones a youtube y se les mandará el enlace a su correo también recuerden que tenemos el 25% de descuento para estudiantes en impresión 3D y servicio de desarrollo de PCB con 30% de descuento y asesoría de proyectos el círculo de atrás que medida tiene te refieres al interno o al externo bueno están de este lado si te das cuenta a pesar de que tiene una M esos son diámetros el externo tiene una 24 y el interno tiene una D no perdón el externo tiene una D 44 y el interno tiene una D 24 este de acá arriba si si este también tiene una inclinación de 30 grados pero yo lo hice a través de la revolución no lo hice a través de una operación si te das cuenta yo lo hice desde aquí ok y el corte de ese círculo que profundidad tiene te refieres al de atrás ¿verdad? ok si si te das cuenta llega hasta aquí entonces lo que hice fue una resta tengo mi distancia total en esta parte de acá abajo voy a adaptar un poco esta imagen voy a decir presentar y hice esta operación como sé el total o sea no tengo una cuota de aquí y acá pero tengo el total ¿no? y sé que llega a este punto entonces 160 menos 80 menos 10 y con eso ya tengo mi cuota y creo que esas están todas sus dudas de momento bueno con eso terminaríamos la sesión de hoy muchas gracias por acompañarnos y eso sería todo nos vemos mañana con su última sesión que sería de ensambles sí ensambles gracias